Es un hecho, con poco tiempo de practicarse y desarrollarse en nuestro país, el SOP ha llegado a Jalapa, conozcámoslo. Este es el medio de transporte más antiguo que ha existido desde miles de años atrás, la gente acostumbraba a transportarse en pangas, en tablas de madera e impulsados con algún tipo de remo. Y pues bueno, entre los 40 y los 60, los llamados Beach Boys en Hawái son los que empiezan a hacer tablas más grandes para poder capacitar o para poder entrenar bien a su gente. Entonces, ellos empiezan a diseñar tablas más grandes con mayor flotación y eso les servía a ellos que estuvieran parados en la tabla y de esa manera ellos podían leer el set de olas que venía para saber cuándo tomar la ola. Y a partir del 2000, David Calama, un surfero profesional de Hawái, pues incursionó con este deporte, haciéndolo ya como un deporte oficial. Los surferos en Hawái buscaban que cuando no había olas, de qué manera ellos podían seguir ejercitándose, de qué manera ellos podían seguir estando en el agua. Y igualmente diseñaron tablas más largas, más grandes, con mayor flotación, implementaron el remo y pues de esa manera surgió el deporte como stand-up paddle o como sub, que se le conoce. Giovanni Cervantes, surfista profesional, nos habla de su trayectoria y experiencia con el sub. Yo llevo 13 años de ser surfista profesional, tengo un año dándole al paddleboard y la experiencia ha sido muy grata, es un buen acondicionamiento físico. Actualmente acabo de regresar de una gira por Estados Unidos, me fui a Colorado, a Seattle, a California, a competir, hice unas carreras, me tocó hacer la carrera de Around the Rock en Seattle, Washington, que fueron 25 millas, terminando en 3 horas 20 minutos sin parar, obteniendo un muy buen lugar para México, de 200 competidores quedaron en el 30, eso es muy padre. Y la experiencia, pues es como te digo, es muy padre porque la pueden hacer niños de 6 años de edad hasta personas de 80 años de edad. He formado parte de la selección mexicana, fui al mundial de surf en la categoría tabla larga, compitiendo en Panamá, fuimos 5 surfistas de Sayulita. Ahorita actualmente estoy haciendo el tour mundial, voy a Brasil el 28 de noviembre a hacer los trials, las pruebas para calificar al tour mundial. Y pues tengo en mente poder calificar y el próximo año hacer todo el tour. Entre otros de los objetivos, se espera que en poco tiempo se practique el surf permanentemente en cada uno de los puntos adecuados para su desarrollo en Jalapa. Para más deportes, Nacho Reyes.